Aquí estamos con Clarissa, aquí en el evento de Saborea Puerto Rico 2013, y vamos entonces básicamente a hablar de lo que hoy en día hacemos Saborea en este volquén, uno de los eventos más importantes aquí en Puerto Rico. Hola Clarissa, hola, un placer con nosotros aquí. Mira, básicamente cómo es el turismo aquí en Puerto Rico, a través de las redes sociales ha tenido un impacto con el evento de Saborea. Mira, para Saborea ha sido un impacto bien positivo, de hecho hemos hecho pruebas de para asegurarnos, ¿verdad?, de que podemos medir y definitivamente ha funcionado. Este año por primera vez tenemos una persona encargada y dedicada única y exclusivamente a eso, así que es el primer año que lo hacemos, pero ya estamos viendo el fruto y estamos seguros que para los siguientes años va a ser aún más fuerte todavía. Exacto, comparado con años anteriores, que esta es la sexta edición, han visto un cambio significativo. Sí, porque nunca habíamos tenido un esfuerzo concentrado en eso. Esta es la primera vez, aquí se habían hecho ciertas cosas, pero un esfuerzo, un programa como tal es la primera vez que lo hacemos. O sea, es decir, nosotros también nos hemos dado cuenta que las redes sociales es un evento importantísimo para la gente, porque era una exposición. Sí, eso es así. O sea, esperamos que en los próximos años, por otra vez, siga con Saborea. Claro que sí. Muy amable. Gracias por estar aquí con el apoyo. Gracias.